Pues lo recibí estando en Albacete, que estaba delegado técnico del Campeonato de España de Dualón por clubes y relevos, y la recibí allí porque me la anunció Jorge, que es el director de competiciones, y yo me, pues en principio como que andaba muy centrado en la competición y bueno, pues, y luego es verdad que vi el mail y la verdad es que, el correo electrónico, y la verdad es que me, bueno, como que te da un subido, ¿no? Sin oficiales no se puede hacer este deporte. Junto con los que organizan, somos los primeros en llegar a un evento, somos los últimos en salir del evento, ¿no? Los grandes madrugones que nosotros tenemos cuando vamos a pruebas en las que son masivas, pues eso solo sabemos nosotros. Yo creo que, por supuesto, el dinero no es algo que influya nunca para ser oficial, y lo que sí que influye es la pasión por el deporte. Y cada vez más deportistas y deportistas de alto nivel se acercan más a esta función de oficial porque les permite tener un mayor conocimiento del reglamento, como dices, pero sobre todo también tener una mayor comprensión de todo lo que hay alrededor del deporte. Para mí es una pasión. Desde luego no lo puedo decir de otra manera. Es una pasión, me gusta mucho, y quizás he sido deportista, soy organizador, soy presidente de un club, estoy en la Junta Directiva de la Federación Española, y no le hago tantas cosas. Si tuviera que prescindir, prescindiría de todo eso menos de ser oficial.